Con una victoria de dos goles por cero, el equipo generaleño sumó tres puntos ante Siquirreña. Este encuentro se realizó el sábado 17 de enero en el Polideportivo de Pérez Celedón. Con anotaciones de Alván Gómez al minuto 41 del primer tiempo y Luis González al minuto 44 del segundo tiempo, lograron el triunfo. Azpuma sumó seis puntos y sigue su camino firme a la primera división. Sí, sí, más allá de todo lo importante para nosotros era sumar de tres hoy, para irnos afianzando en la primera posición, un equipo muy difícil. Por dicha el equipo sacó el resultado, la verdad, es un equipo complicado, Siquirreña, la verdad es que propone bastante también, juega, trata bien la pelota, entonces se nos complicó un poco el trabajo, pero por dicha pudimos sacar el resultado. Este equipo tiene todo bien claro ahí, pero no me voy triste porque sinceramente el equipo hoy jugó, jugó, hicimos lo que pudimos ya, pero cayeron esos unos descuidos ahí y fueron los que nos costó el partido. Lastimosamente, todos viste que llegamos, llegamos y no se pudo contratar, jugamos bien, hicimos un buen partido, pero no pudimos contratar. Ellos sí llegaron, las que llegaron las hicieron, la táctica fija, balón parado y bueno, bien merecido jugar ellos.